Música Quiero comprar un anillo de turquesa, pero me gustaría saber cómo esta piedra se transforma hasta convertirse en un anillo. Música Para conocer el procedimiento, viajé a la ciudad de Neishabur en la provincia de Jorazón-Erazabí, a unos 768 kilómetros de la capital de Irán, Teherán. Ahí fui a una mina de turquesa situada en el monte de Ali Mirzai. De las profundidades de esta montaña se extrae la mejor turquesa que hay en el mundo. Música Entramos en la mina con todos los elementos de seguridad necesarios, como el casco. Música Caminamos por un túnel oscuro de 140 metros de longitud para llegar al pozo donde se extrae el mineral. Música Música Aquí en las profundidades de la tierra vemos a hombres que trabajan con sumo cuidado para extraer pedazos de piedra. Generalmente la turquesa se extrae a mano ya que es una piedra preciosa frágil. La turquesa es un mineral de color azul verdoso, un fosfato de aluminio y cobre. Dos rngs son diferentes, uno de los ábales y otro de los ábales. El rng de los ábales que tiene, es para que exista una mezcla en la construcción de feroz. Rng del árbol es por ejemplo áhan. Si en algunos lugares áhanes se absorberan vestido en un rango de ábales y fabrican en el árbol, el árbol es verde para que se supera con el árbol, y el árbol es verde. El árbol es el árbol es verde. El árbol es el árbol de ábales y el árbol. El árbol es el árbol del árbol de todo el árbol, es el árbol de ábales. Después de sacar el mineral lo rompen en pequeños trozos y de este modo llega al fajer donde se talla la piedra para darle forma. Luego se prepara el líquido y el líquido decorativo en el que se va a colocar la turquiza. Generalmente se prepara el líquido de oro, plata y bronce. En este lugar se prepara el líquido de oro, y se prepara el líquido de oro. Luego, con los dos modelos de oro y el líquido de oro, los modelos de oro y los modelos de oro. Después de esa parte, el líquido de oro se prepara. En el camino de oro, el líquido de oro es de 3 horas hasta 2 horas. Y luego, el líquido de oro se prepara el líquido de oro. En Irán, la turquesa se empezó a usar hace 2000 años. Aquí, el color azul turquesa tiene muchos admiradores porque dicen que es el símbolo del paraíso en la tierra. Todo este procedimiento finalmente se convierte en un objeto precioso que podemos lucirlo en nuestras manos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.